Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más a nuestro programa Más que Palabras, un programa en el que a través de diferentes entrevistas institucionales, sociales y también culturales les contamos, analizamos toda esa información de actualidad de nuestra provincia. En este caso hablamos de cultura y es que Carmelo Rufo nos viene a presentar su segunda novela bajo el título El Niño Sin Carzones. Carmelo, muy buenas y bienvenidos. Buenas tardes Lucía, un buen llegado. Gracias. Carmelo, en el año 2018 nos presentabas tu primera novela Nunca faltaron flores. ¿Cuál ha sido la repercusión que ha tenido esta novela? La repercusión ha sido fantástica. Yo jamás creía que Julia llegaría tan lejos con mi novela. Bueno, muy bien, muy bien. Vamos por la séptima edición. Seguimos. Sigo vendiendo libros. Me siguen preguntando. Hace unos días a Diputación le dio un memoratón a Julia. El presidente de Diputación, por casualidad, estuvo en mi casa y tenía un libro. Me felicitó y me dijo que había un proyecto en Diputación para llevar a Julia a todos los institutos de la provincia de Huelva, algo que me encantó. Para contextualizar un poco y también situar un poquito a la gente que nos está viendo, ¿quién era Julia? ¿Quién era ese personaje principal del libro? Julia era mi bisabuela. Yo le decía abuela. Murió cuando yo tenía 20 años. Por eso, en algunas presentaciones la gente me pregunta que cómo yo sabía tanto de ella. Y es que murió cuando yo tenía 20 años, además, con 90 y algo y totalmente lúcida. ¿Cuál es la época en la que se marcaba ese libro, Carmelo? Sí, ese libro al final de 1800 y, bueno, hasta que ella murió, hasta el año 1980. De hecho, todavía podemos seguir encargando ese libro, ¿no es así? Sí, sí. Además, yo les digo, de la séptima edición, estamos hablando de 3.500 libros vendidos. Pues me quedarán 15, que esta tarde los traeré a tu pueblo. Y si me quedo sin ellos, bueno, ya tengo encargado la octava para tener siempre el libro. Carmelo, hablamos, nos adentramos ya en la segunda de las novelas. ¿Quién nos lo iba a decir? Que unos años después ibas a volver aquí hasta nuestro plató para presentarnos una segunda novela, El niño sin calzones, en esta ocasión. Cuéntanos un poquito la historia que hay detrás de esta segunda novela. Pues detrás de esta historia está en mi historia. En mi historia. Y el título es El niño sin calzones porque cuando yo nací, 10 años, en el año 1955-65, pues el 90% de los niños de mi pueblo de Nerva estábamos sin calzones. Era un blusón, sin nada de bajo y descalzo. Y entonces, pues la historia de un niño, en este caso se llama Andrés, y es una historia muy bonita, te hace reír, también te hace llorar, como me dicen los lectores, porque además tengo ya fines, ya me han dicho que cuando voy a hacer el tercero, que llega mucho alarma. De hecho, ¿tiene relación la primera novela con esta segunda? ¿Hay una correlación? Podríamos decir la segunda parte, pero no. En esta novela, Julia está presente, porque en mi vida ha estado presente siempre, entonces vemos a la Julia abuela. No vemos a la Julia guerrillera, sino en esta novela hablo mucho de Julia, porque te digo, como te he dicho antes, pero vemos a la Julia abuela. Al fin y al cabo formaba parte de tu vida y tenía que estar ahí. Te digo que algunos califican como esta es la segunda parte de Nunca Faltan los Flores, pero no. De hecho, la portada sí que nos recuerda un poquito a la primera portada, a la de Julia, ¿no? Correcto, porque además es ella. Tengo un amigo de pintor, José Perniz Soto, está en Barcelona, muy amigo mío, y le dije, Pepe, ¿por qué no me haces una portada? Digo, te voy a mandar la foto de mi abuela y te voy a mandar una foto mía. Y da la casualidad que son las dos únicas fotos, yo la única que tengo de pequeño y ella, la única que tengo. Y se la mandé. Entonces, tiene una manera peculiar de pintar y pintó la portada. Además, la primera. Cuando me mandó el bofeto, digo, aquí yo. Perfecto. Estaba claro que iba a ser esa la portada. El personaje principal del Niño sin Carzones se llama Andrés. Andrés. Cuéntanos un poquito acerca de Andrés, de ese personaje principal. Pues Andrés era un niño muy, muy inquieto. Además, tuvo que madurar. Tuvo que madurar muy niño. Con cinco años tuvo la primera experiencia con la muerte. Algo le marcó, le marcó mucho. Pero sobre todo las relaciones familiares, las relaciones con vecinos. ¿Cómo esta criatura podía pensar de la manera que pensaba? Incluso hubo un día en que en Guardia Civil, Policía Local, vecinos, vecinas, lo buscaron durante todo un día. Cuando apareció, te puedes imaginar, cuando ese pequeñín apareció por una calle, todo en silencio y empieza a pensar, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Madre mía, madre mía Andrés, la que nos va a formar en este Niño sin Carzones. Carmelo, además de contar también tus experiencias propias, las experiencias también de tu bisabuela, de Julia, que te transmitía, al situarse, al fin y al cabo, en espacios temporales que no son el actual. Supongo que también tiene estas dos novelas una ardua labor de investigación. Sí, pero me ha sido muy fácil. Yo, por ejemplo, te digo, el primer libro me costó mucho porque, claro, en él que hice, pues, para más todo lo que ella me contaba, pero ahora ponte tú a buscar fechas, porque estaba en el cementerio, porque estaba aquí, ¿qué hacía aquí? Entonces, buscar personas que era muy difícil tener respuesta de eso, pero sin embargo, las encontré, no me encontré familiares que no conocía. Y con este libro me ha sido muy fácil. Este libro, cuando nos enterraron, por primera vez que no podemos salir, en una semana escribir el libro. Estaba ahí como... Porque yo ahora entiendo cuando dice, los pintores tienen que estar inspirados. Pues yo llegué, el primer encierro, digo, yo voy a escribir un libro. Y me lié, pim, pim, y en una semana terminé el libro. Después, hombre, había algunas matizaciones, pero no me ha costado trabajo cero. Lo que sí ocurre, al igual que en el anterior, es que el espacio en el que se sitúa sigue siendo la cuenca minera, ¿no? Sigue estando presente la cuenca minera. Sí, sí, en Nerva. En Nerva yo nací en un barrio, en el Cerro Pelambre, que le decíamos, y entonces todo esto está vinculado en Nerva. Centro de Nerva, pero en Nerva. Carmelo, ¿nos podrías leer algún párrafito, alguna historia significativa dentro de esta novela? Yo, cuando leo en público, me pongo muy nervioso, pero bueno. Voy a leer, quizás, como te he dicho antes, una de las cosas, cuando yo descubrí que era la muerte. Cuando murió mi abuela, mi abuela Antonia murió cuando tenía cinco años, y yo a mi abuela Antonia la vi solamente dos veces, la madre de mi madre. Pero me llegó. Los días que estuvo en casa me llegó Antonia. Entonces, cuando a mi madre llegaron, pues le pregunté, Mamá, ¿qué ha pasado? ¿Se ha muerto la abuela? Mi madre me dijo que sí. Agaché la cabeza en la mesa y me puse a llorar. Mi madre me levantó la cabeza, me cogió en sus brazos murmurándome, si apenas la conocía, hijo, ¿por qué llora? Porque la quiero, mamá. Y ya no la veré más. Era muy buena y cariñosa conmigo. Ese mismo día le dejaron dinero a mis abuelos Santiago y Carmen y se fueron a Málaga. Al día siguiente se fueron. Cuando me levanté, mi tía Ancana me dio el desayuno. Empecé a pensar en qué era la muerte. Cuando alguien se muere, ya no lo veré más. Pensaba que mi madre también moriría y mi padre. Eso me hizo llorar mucho. Nunca antes había pensado en la muerte. Mi tía me cogió un brazo y me explicó lo que todos nos explican a los niños, que cuando uno se muere, si es bueno, va al cielo. Allí se está muy feliz. Sí, tita. Pero yo no los veo más. Pero aunque no los vea, siempre están a nuestro lado cuidándonos. Pero yo no noto que mi abuela esté aquí. A mi lado, tita. Venga y vámonos que te llevo a la puerta de la escuela. Venga. Sin duda alguna, estas experiencias personales, ¿cuesta trabajo expresarlas? O sobre todo, que alguien nos lea. Hombre, cuando leo, sí me emociono. Me emociono. Además, siempre vuelvo a comparar. Por ejemplo, Nunca faltan los flores. Yo no los he leído. Fíjate, porque a ese libro le di tanto, 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 en los siglos de memoria. Pero, sin embargo, Niño sin Cazones, al leer, escribirlo de una vez, me pongo a leerlo y me gusta. Me gusta. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es leer tus experiencias. Y cuando lo veo, pues la verdad que me pongo... Hay situaciones, digo, aquí hay dos cosas que pasaron en mi vida muy fuertes. Una fue el primer contacto con la muerte y la otra, no la voy a decir. Pero la otra, sin embargo, me marcó y hoy me sigue marcando todavía. Carmelo, supongo que es complicado también volver a la infancia, ¿no? Y sobre todo, escribir un libro con la visión de un niño que ya no está en Niño. Porque tengo una memoria, como diría, de elefanta, aunque es verdad. Dicen que ya los elefantes, pero yo tengo muy buena memoria. Y claro, pero además, fíjate, tú lo decía que yo empezaba a escribir y yo ponía todos los nombres de las personas, todos, excepto uno no lo he puesto. Y pongo pum, 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 y ahora cuando escribo, coña, pues tengo que llamar. Y ahora ponte tú a buscar personas que alguno hacía 50 años que no lo veía. Pero por casualidad, que yo siempre digo que la casualidad no existe, pues por Facebook me llega una amistad de un tal Blas. Digo, este es el Blas con el ingenio con el que yo me escapé. Total, contacto con él por teléfono. Oye, Blas, mira que estoy escribiendo un libro tal y cual. Tú eres Blas, dice, sí, que es el amigo de Eugenio, sí, de Eugenio. Digo, oye, mira que estoy escribiendo un libro tal y no, no, por favor. Digo, pero Eugenio no sé dónde está. Tú me puedes dar el teléfono de Eugenio, total. Me dio un contacto y hablar con ese Eugenio. Eugenio, cuando yo estaba, yo tenía 5 años y este Eugenio podía tener 18. Pues Eugenio tenía cerca de 80 años. Yo estuve hablando con un anciano, pero ese anciano me llenó el alma. No me diga que tú eres el carmelillo. Digo, sí, Eugenio, y estoy escribiendo un libro que te acordará de la aventura de la ribera. Oye, eso no se me va a olvidar. Digo, pues, ¿a ti te importa que ponga tu nombre? Y él me dijo que no, que ha encantado. Y como eso, pues, con muchos personajes, otros que habían muerto, pues, llama al hijo. Oye, mira, que voy a hablar de tu madre, de tu padre, ¿te importa? No, no, por favor. Entonces. Casualidad o no, ese libro estaría conseguido, parece mentira, pero has conseguido contactar con personas que hacía años. Años, muchísimos años que no lo... Y la mayoría están vivos. Te digo, la mayoría, los que eran ya padres, pues, no. De esos señores, la mayoría han muerto. Y el que no está muerto, pues, ya tampoco se puede hablar con él, ¿no? Estamos hablando de personas que pueden tener 90 y algo de años. Pero ha sido fantástico, fantástico. Personalmente, ¿para ti qué ha supuesto esta nueva andadura, Carmelo? Un logro. Para mí es un logro no seguir escribiendo. Porque si te digo cómo yo empecé a escribir, por qué escribí este libro, te voy a contar por qué le escribí este libro, ¿vale? Siempre va relacionado todo con el primero. Tengo una amiga, se llama Rosario Maestre, Ito, para nosotros, que, bueno, es licenciada en lengua castellana. Y una vez hablando, estando en mi restaurante, pues, me compró el libro, estoy hablando de él, digo, pues, me ha costado mucho el trabajo, Ito, porque además para las correcciones, porque yo escribo muy mal. Y ella me dijo, dice, oye, pues yo, si quiero, te lo puedo corregir yo el día que escribas otro libro. Y le di mi libro, nunca faltan los flores, y le dije, Ito, pero, por favor, cuando lo lea, seme sincera, ¿cómo está el libro? Total, la volví a ver a los tres o cuatro meses, porque yo estaba en Sevilla, la veo, viene, me da 14 besos, 12 mil abrazos, y yo, doctora, me digo, bueno, Ito, pero, ¿y el libro? ¿Cómo está el libro? Y ella me dice, me da igual, Carmelo. Pero, ¿tienes falta? Que te digo que me da igual, Tio. Lo importante es que llegas, y tu libro llega al alma, Tio, llega al alma, por favor, sigue escribiendo. Y entonces, pues, he seguido escribiendo, pero claro, te encuentro ahora con las nuevas lectoras, o no son nuevas, que repiten, y todos los mensajes que me llevan, por Facebook, por WhatsApp, y yo, pero así, y yo, sigue escribiendo que me ha llegado al alma, entonces, pues, me está animando, y ya tengo empezado el tercero. Por tanto, podríamos calificarla como una buenísima acogida, ¿no? Sí, muy buena. A pesar del poco tiempo que se va. Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena. Bueno, yo te puedo decir, de la primera edición me pueden, de 500 libros me pueden, queda allí ya 150 libros, por ahí, por ahí, vamos, que ha sido horroroso. Nos tenemos que apurar si tenemos que conseguir el niño sin calzones, ¿cómo podemos conseguirlo, Carmelo? Pues, yo creo que ahora mismo lo puedes, cualquier imprenta, papelería de regalo del Huelva, puede pedirlo a su central. O, bueno, pasarse por el restaurante Época, se toma un cafelito, y además le firma el libro, que se gusta más, ¿no?, que te dedique el libro. En cualquier, te digo, en cualquiera, en Río Tinto y en Nerva, está en todos los estropecientos porque los llevo yo. Pero donde no presento, pues, lo pueden pedir simplemente que la central de ellos le mande el libro. Carmelo, y antes de despedirnos, me gustaría hablar de futuro, porque ya me has adelantado un poquito, estás preparando ya el tercer libro. Yo creo que esto es un paso muy importante, ¿no? Se supone que el tercero es el que consagra. Bueno, el tercero, porque la verdad es que tengo muchas historias que contar, ¿no? Y, como dicen, yo no soy escritor, soy contador de historias. Por eso yo creo que llega a la gente tanto, ¿no? Y yo tengo muchas historias que contar. Tengo historias que contar de mi madre, de mi padre, de mi abuela. Entonces, como tengo todavía tan buenísima memoria, pues quiero empezar a expresar un libro que se va a llamar Toni. Es la primera que lo sabe, ¿eh? Se llama Toni. Pues lanzamos esa primicia. Esperemos que muy prontito también vuelvas a nuestro plato y nos vuelvas a presentar esa tercera novela, Toni. Bueno, Carmelo, antes de despedirnos, ¿por qué, si tuviéramos que describir los libros de Carmelo Rufo, ¿de qué se diferenciarían de otros libros, de otras novelas históricas? Que llega. Es que la diferencia, y no te lo digo, sino que lo dicen todos mis lectores, y es que me sorprende porque tengo gente ansiua, y yo digo, bueno, pero yo, ¿quién carajo soy, no? Para que la gente me felicide de esta manera. Entonces, la diferencia es que llega. Lo que yo escribo, leo. Llega. Y tú te pones a leer. Hoy, precisamente, un cliente me ha dicho, dice, Carmelo, yo no leo. Le ha regalado al marido que tiene mi edad. Y dice, y es que he visto a Pepe anoche, y riéndose solo, y riéndose solo, y después muy serio, y oye, que voy a tener que leer tu libro. Entonces, yo creo que esa es la diferencia. Que utilizo palabras de la calle. Palabras que utilizamos constantemente. Y eso, claro, tú sabes que hay lío que lees libros, y tienes que coger diccionario para saber qué dices. Bueno, el mío, desde que empiezas a leer, sabes que te va a gustar. Y tengo que agradecer, lo tengo que decir, porque hay personas que han hecho posible este libro, y además, todas en el libro vienen poesías, que la han escrito amigos míos y amigas. Entonces, tengo que darle a Rosario Maestre, que me ha escrito el prólogo, a Alfonso Pedro, que es un escritor, me ha escrito el prólogo, Manuel Palomo, Benito Domínguez, Juan Ramos, Lorenzo Adame, Adame y José Luis Penisoto. Todos ellos han contribuido a la realización de este libro. Carmelo, pues ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros, que nos hayas presentado esta segunda novela. Y lo dicho anteriormente, te esperamos aquí para presentar la tercera novela, Toni. Así que te deseamos muchos éxitos. Muchísimas gracias, Carmelo. Gracias a ti. Como te dije la primera vez, te acuerdas hace unos años que yo volveré, aunque sea famoso. Y aquí estaremos otra vez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmelo. Nosotros nos despedimos ya de nuestro programa Más que Palabras. Les emplazamos, como siempre, a continuar visualizando nuestra programación aquí en su canal. Y les recordamos que toda la información de actualidad la encontrarán tanto en Más TV Huelva como en Onuba Actual. Noticias, saludos. Nos vemos en la próxima. Gracias por ver el video.